A la noche ya amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Salam Alecum, camarada, soy Juan Cholcina Y esto es... ¡Calma Guitar! ¡Namaste, ukeletistas! ¿Qué tal andamos? Espero que vuestro día marche viento en popa toda veda Tengo ahora una salida a la montaña Pero no quería irme sin grabaros antes un tutorial Y es que hoy tenemos Lobo Hombre en París ¡Temazo! Os lo voy a explicar en el tono original Fijaros que vamos a estar tocando con los acordes de La Y esto es un Do sostenido menor ¿De acuerdo? Y aquí fijaros que para los que controléis en algún momento Vamos a hacer aquí un arreglo Pulsando en la segunda cuerda en el traste 5 ¿Vale? Y el ritmo va a ser ¿Vale? Canta conmigo Entonces si yo pongo mi acordé de La Tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa Do sostenido menor Tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa Así de fácil Y todo esto va a ser las estrofas De acuerdo, justo lo que he cantado en la intro Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído De ti Vale, y ahora, atentos Fijaros el arreglo Do sostenido menor Do menor Si menor Sorprendido espiando El lobo escapaullando Si es mordido Y ahora nos vamos a un fa Y vamos a cambiar el ritmo Aquí vamos a hacer Vale, ocho rasgadas si no me equivoco Por el sol mago de si La, la luna llena sobre París Habéis visto el arreglo Bueno, habéis visto Estas son las distintas partes Y bueno, deciros como truco Que si en vez de dar el golpecito En el ritmo Dais una rasgada muteada Con muting Una rasgada sorda Pues os va a sonar todo Como más orgánico Y más fácil No te olvides Que si te ha costado este tema Quizás te haga falta Mi curso de ukelele Para novatos O bueno Ya tenemos incluso disponible El curso de ukelele intermedio Si quieres saber más Sobre ese tipo de arreglos Como podemos modificar Los ritmos Y sobre todo Comprender cómo funciona El ukelele De eso va El curso de ukelele intermedio No olvides darle like Si te ha gustado el vídeo Suscribirte Si no estás suscrito Y sobre todo Por favor Sé jodidamente ¡Feliz! Invocando a los gigantes De hormigón El oxígeno Se transforma en ceniza Los satélites Ameja un lado al sol